Les voy a platicar que por Facebook me contactó un amigo con el que he tenido relaciones hace bastante tiempo porque él me vendía algunos cómics y todo eso, pero resulta que este cuate es maestro de prepa. Se llama Pedro Gerardo Guerrero y es un muy buen amigo mío y un día me dijo que estaban estudiando la materia de literatura, él da la clase de materia de literatura y que estaban estudiando la novela gráfica. Entonces que los puso a ver mi apunta chamánico sobre novela gráfica y surgieron muchas dudas y muchas preguntas. Entonces le ofrecí que me hicieran las preguntas que quisieran y que yo se las contestaba. El caso es que de repente me mandó una serie de audios que ahorita de los chavos y las preguntas y realmente son buenísimas. Me pusieron a parir chayotes. Hay unas que no sé si voy a contestar bien. O sea, porque no lo sé, las acabo de escuchar y realmente me quedé así de, ah, carajo, qué buena pregunta. Entonces decidí hacer un apunte con esto, decidí, porque me parece que son preguntas que vale la pena contestar y vale la pena que lo tengan. Les voy a dar un poco de contexto. Todo lo que van a oír son alumnos de cuarto semestre de prepa, tienen entre 17 y 18 años, viven en casas grandes, Chihuahua, no en la capital. En este semestre están viendo el tema de nuevos escenarios de la literatura, literatura emergente y para ello, entre las diversas actividades que tuvieron en clase, pues le pusieron a verme a punto chamánico y les hizo lo que le llaman unas citas ciegas con una novela gráfica. Algunos leyeron Arrugas de Paco Roca y otros El perro guardián de las estrellas de Takashi Murakami. Y parece ser que el semestre pasado habían leído Persepolis, entonces más o menos saben de qué se está hablando, qué es la novela gráfica. Todas las preguntas, y esto me lo aclara y yo quiero aclarárselo a todos, son auténticas, son preguntas auténticas. Nadie les dijo qué decir, o sea, cuáles les dio las directrices del tema, el maestro, qué palaucero, cómo expresarse con claridad. Pero son cuestionamientos que se hicieron estos chavos al conocer el tema y sobre todo cuando vieron el apunte chamánico sobre la novela gráfica. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Jaime. Mi pregunta es si en la actualidad todavía existe censura en los cómics sobre temas que no deben ser tratados en ellos. Yo creo que hay una autocensura, yo creo que hay ahorita una negociación de los contenidos. Se habla muchísimo de la parte de que si ahorita va a haber un personaje negro o va a haber un personaje gordo o están cambiando los personajes. La famosa, este, cancelación. No, yo creo que en ese aspecto no. Que no solamente la cultura de la cancelación va hacia lo que ya se hizo, o sea, al estarnos diciendo. No, ustedes no pueden hacer eso, ya lo hicimos, ve, qué estupido. Ya se hizo, no lo vas a cambiar, no vas a cambiar a M.M. No, no, no. Quien quiera leer la historia de M.M.M., ahí está. Hay trescientos y tantos números, no los vas a borrar. No trates de borrarlos, trata de generarnos, y eso es lo que sí están haciendo. O sea, y de repente ver todo este rollo de personas con sobrepeso haciendo funciones de superhéroe, o de personas negras, personas chinas, o con ciertas características como Miss Marvel, que ahora es musulmana. O sea, esos sí son los cambios que podría tener el cómico. Si estás de acuerdo o no, eso no es otro, eso es otro pedo. Si estás haciéndolo bien o no, eso es otro pedo. Eso es una cuestión de mercado. Así es sencillo, ¿no? No es que haya censura. Más bien se está adaptando, y obviamente ya no puedes tocar temas. Ebony, el personaje del Spirit, que era muy parecido a M.M.P. Claro que no puede ser un personaje ahorita que salga en nuevos cómics. Pero los cómics que hizo Aysel con Ebony, ahí están y no se pueden borrar. O sea, esa es la diferencia. Creo que ahora hay más una búsqueda real de generar un producto más inclusivo. ¿Funcionará o no? Pues sabremos en unos años si esos personajes permanecen. O sea, por Dios, desde 1938 tenemos a Superman, por algo permanece. No sé si traer un Superman negro va a funcionar o no. Es mercado. Acuérdense, el cómic es un producto, y ese producto genera un mercado. Ahora, ese es el cómic norteamericano. En el cómic europeo no está pasando eso. Y en el cómic japonés tampoco. Porque hayan tenido una gran diversidad de personajes de todo tipo. El escándalo ahorita es con los personajes norteamericanos. ¿Por qué? Porque los personajes norteamericanos se han mantenido iguales durante décadas. Por eso los cambios son tan difíciles de aceptar. Pero, pues es que en Francia respetan. Tienen asterix. Asterix es asterix. Ya no le vas a mover. La historia está hecha. ¿Quieres crear otro personaje? Que tenga esas características. La verdad. Sí, y en Japón se están generando tanto. No van a cambiar Candy. No van a cambiar Remy. Van a generar otro personaje con otras características. Eso sí lo podemos ver. Pero bueno. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Jennifer y mi pregunta es. ¿Qué características debe tener un manga, cómic o novela gráfica para que sea catalogada como buena, valiosa o importante? Que la lean. O sea, que la lean. A ver, hay cuestiones técnicas y cuestiones gráficas que pueden hacer una obra maravillosa. Por ejemplo, ahorita, ahorita, ahorita acaba de caer en mis manos el sistema de Peter Cooper. Este, y me parece que gráficamente y propositivamente es una joya, es maravillosa. Hay que leerlo, o sea, o puedes leer cientos, cientos, cientos formas de contar una historia de, de, ay, coño, ahorita les digo porque además aquí lo tengo. Se me acaba de ir el chingado nombre de este autor que además es muy bueno, norteamericano, que estuvo en México, joder, ahorita me voy a, me voy a acordar y me voy a dar de topes. Porque sí, es, es un autor bastante, ay, el invitado, qué linchocoraje. Matt Maiden, Matt Maiden. Este, y, y lo ves y es una joya usando una sola historia repetida cien veces contada de una manera muy simple. De, de, bueno, no, contada de mil ciento aún formas. La verdad es, la historia es muy simple. Pero el cómo lo ves de, de acuerdo, eso yo creo que es maravilloso. Sin embargo, no creo que sea un bestseller, ¿no? ¿Qué se necesita para que la gente lo lea? Que la gente lo lea. Al final no es lo que hace, el autor va a contar una historia. El autor tiene la obligación de contar una historia. El autor tiene que contar la historia de la manera más sencilla posible para que el público lo lea de una manera mucho más fácil. Ya si esa historia la quieres llevar a ser una obra de arte o ser comercial o algo, eso ya depende del público. Watchmen es una muy buena historia contada en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y se volvió un clásico. Pero también Asterix, pero también Tintín, pero la revista MAD, pero la obra de Milo Manara, la obra de Enquilal, la obra de Chutén, la obra de... O sea, y que posiblemente ahorita los jóvenes no conozcan a Dulé, o tal vez no conozcan la obra de Paul Guilón, o de François Buc, pero eso no les quita. Pero tal vez si cuando la lean, cuando ellos la lean o la conozcan, descubren que es una obra que les encanta, entonces es una obra que ha trascendido generaciones. A mí me dijeron una vez, y es lo que uso, la mejor definición de arte es la calidad de la comunicación. Tú puedes hacer arte si pasa todavía mucho tiempo y tu obra sigue siendo entendible. Los Tres Mosqueteros, lo seguimos leyendo, y se hizo hace 200 años, 300 años. Esas historias se volvieron clásicos, por algo, porque la gente los puede leer ahorita y siguen siendo buenas historias. Tal vez, si tomamos en cuenta que el cómic lleva de haber sido creado 100 años, 120 años, 150 años, depende qué autor leas. Pero esos autores, en estos momentos, si los puedes volver a decir, si tú te acercas a leer Little Demo de Winsor McKay y descubres que sigue siendo una obra maravillosa, pues la verdad es que de quien dependes de los lectores, punto. O sea, sí, y de que la obra esté bien hecha, bien escrita. Pero bueno, sigamos. Hola, yo soy Cristal, y mis preguntas son las siguientes. Primera pregunta. ¿En qué criterios se basan en la Comic Code Authority para mantener sanos tanto el lenguaje como las imágenes de un cómic? Segunda pregunta. ¿Qué sucedió después de esta controversia de los 50's, donde las historietas fueron acusadas de generar violencia y comportamientos extraños en los niños? ¿Se hicieron estudios o se encontraron hechos que lo validaran? Tercera y última pregunta. ¿Usted identifica un cómic actual que mantenga la esencia de lo que da el cómic en sus inicios? ¿Qué le hace pensar esto? Este tipo de preguntas son bien cabronas, porque no hay una sola respuesta. A ver. ¿Qué fue el cómic de Authority? Fue la autocensura de las editoriales norteamericanas para que el Senado no los estuviera fregando. Había una campaña muy fuerte, organizada por padres de familia, organizada todo con base en el famoso libro de la seducción del inocente de Fred and Wareham, que ahora además es bien difícil de conseguir y no es fácil de leer y no está en internet. Si alguien lo llega a encontrar en internet, pásenme ese link porque yo no tengo el libro. Me acuerdo que alguna vez lo leí y que ahora quiero volverlo. Me gustaría volverlo a leer para una serie de cosas. Pero en su momento fue el decir que los cómics lesionaban a los niños, generaban los crímenes, generaban que los niños fueran violentos, que los niños fueran criminales por sus portadas, por todo lo que hacían. Y se autocensuró. El cómic de Authority es una autocensura que genera la industria. No fue algo que el Senado lo pusiera. Fue la industria misma. DC, Marvel, bueno, lo que era en ese entonces Marvel, que era Timeline. Todas las editoriales que en ese momento vieron Archie Comics en peligro, su forma de existir, su negocio, decidieron autocensurarse para no tener broncas. Y se crea el cómic de Authority. Ese cómico de Authority lo único que genera es un absoluto y total retraso evolutivo en el cómic. Cuando ya se estaba hablando de gráficamente, se estaba llegando a un nivel diferente con gente como Wally Wood, con gente como Severin, con gente como Harvey Korsman. Gráficamente se estaba evolucionando, se estaba haciendo un dibujo diferente, un dibujo más oscuro, que posiblemente iba... Y unas temáticas más adultos hubiera llevado al cómic a un nivel de lectura o a un nivel mediático diferente, pues se retrasó y se hizo infantil. Ahí es donde empieza la infantilización del cómic norteamericano, donde Superman y Batman lloran del hombro, tienen que enfrentar este villano del espacio. Las consecuencias del cómic de Authority gráficamente fue una infantilización, porque inclusive lo que se estaba haciendo en cuestión gráfica, en tonos los claroscuros, en la experimentación para generar un impacto en el público con el cómic de crimen, con el cómic de terror, que fueron los principalmente atacados, ya no se pudo desarrollar y entonces se empezó a volver preciosista, pero ya los temas, los guiones ya no llegaban a ese punto que se llegó en la época de Easy Comics y con otro tipo de obras. La verdad es que fue un retroceso gráfico y argumental, pero también evolutivo del cómic. Eso fue lo que pasó. Ahora, que un cómic respete los inicios... No, a ver, entendamos los inicios, bueno, la tira cómica. Cualquier tira cómica mantiene los... Yo creo que no, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el cómic también es evolución en comunicación. O sea, no puedes pedir que ahorita el cine mantenga el espíritu del cine mudo. Creo que hay reglas, o sea, si pudiéramos hablar de, por ejemplo, qué película mantiene ese esquema o ese atrevimiento o eso que hizo el Citizen Kane en 1940, en los 40s. O qué película logra esa superproducción que fue lo que el viento se llevó. O ese guión tan fuerte, tan concreto que fue Casablanca. Y así nos podemos seguir. Bueno, eso es una cosa totalmente diferente a mantener el esquema del cómic de inicios. No, no se puede. El cómic tiene que evolucionar. Sin embargo, si a mí me preguntas qué cómic mantiene una... Mantiene entretenida a la gente, a pesar de que han pasado muchísimo tiempo, sigue valiendo la pena y lo sigo buscando. Bueno, sí, hay cómics como Asterix. A mí en lo personal me parece que mantiene ese nivel de entretenimiento que lo puede leer desde un niño hasta un adulto. En ese punto es una gran obra. Mortadeli y Filemón en España. Son cómics, son clásicos, pero siguen los papás comprándoselo a los hijos para que lo lean. Cosa que se ha perdido un poco en México. La pequeña Lulú. Archie, que ha cambiado un poco. No lo sé. Yo creo que la cuestión con el cómic es cuál se mantiene siendo un cómic para toda la familia, que puedan leer todo el mundo. Tal vez Bone. Bone de Jeff Smith. Esos cómics que mantienen esa estructura y ese saborcito de que estás leyendo un cómic de aventuras entretenido, divertido, que se lo puedes dar a tu hijo, lo puedes leer a tu abuelo. Creo que por ahí podría ser un rollo como Bone, un rollo como lo que hace Paco Roca con sus novelas gráficas en general. Eso también es bien interesante. Yo creo que por ahí va. Algunos de esos autores. Mike Conkell, cuando tenía Hero Bird, mantenía ese espíritu del cómic clásico, del cómic de entretenimiento, del cómic familiar. Y ya de ahí partir a otras obras. Es un poco complicado. Yo creo que el cómic es esa evolución continua. Y que uno como lector lee lo que le gusta. Yo sí veo los dibujos que se hacen ahora, los dibujos que se hacían en los 50 cómics de superhéroes, que son totalmente diferentes. Pero también veo lo que hacía Germán Butze con los supersabios. Y me doy cuenta que era un cómic maravilloso para... gráficamente muy completo, tanto para un autor solo. Entonces, el cómic evoluciona... El cómic más evolucionado es el cómic que a ti más te gusta. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Lisbeth. Mi pregunta es si usted considera que mediante una historieta o un cómic se pueda llegar a expresar poesía. Sí, lo han hecho varios. De hecho, en México, pues, alguien que lo hizo mucho fue Pepe Quintero con Bubba. Creo que es eso. Bubba es poesía ilustrada. Aforismos. Sí, creo que el cómic lo que tiene son elementos... O sea, tú puedes utilizar cualquiera de este... El arte gráfico, la narrativa tiene eso. Tú puedes contar lo que dice un poema. Tú puedes contar eso. Así como puedes adaptar una novela, pues, puedes adaptar un poema a un cómic, a una historia. Lo han hecho mucho. Luis Fernando, Clement. Sí, es muy común. Es muy común que de repente algunas poesías se adapten. Me acuerdo mucho de Luis Fernando. Y te digo, tal vez el ejemplo más claro sea Bubba de Pepe Quintero. ¿Cuál hubiera sido el mejor momento para estudiar la evolución del cómic? ¿Y cómo sería la forma en la que tú evolucionarías el cómic en tema narrativo? No, bueno, yo no tengo ni idea de cómo evolucionar el cómic. Yo por eso soy historiador, no profeta. ¿Cuál es la mejor época? La que te toque a ti. Ahorita yo tengo una época maravillosa porque tengo a mi alcance cosas que antes no se tenían. O sea, puedo estar en contacto con coleccionistas que tienen obras que posiblemente cuando se hizo puros cuentos, que es la Biblia del cómic mexicano, no se tenía y no se pudo llevar a cabo, cerrar ciertas investigaciones al respecto. Yo agradezco mucho vivir en esta época porque además me toca vivirlo. Me hubiera encantado estudiarlo en los cincuentas cuando estaba en su pleno apogeo y tener contacto directo con los autores y hablar directo con los autores que crearon el cómic, que luego se volvió histórico también en los sesentas. Imagínate sentarte a platicar con Moebius en esa época y no cuando ya eran Moebius. ¿Cuál era su visión y qué fue lo que consiguió la Biblia? La época que te tocó es la época más maravillosa. A mí me gustaría estar en cada década platicando con los autores. ¿Y cómo lo evolucionaría? Yo nada más pido que me sorprendan con nuevas historias. O sea, yo tal vez como editor lo que buscaría sería generar libros que sorprendieran a la gente, obras que realmente valgan la pena y que la gente llegara y dijera, puta, esto no me lo esperaba, ¿no? ¿De dónde salió? Oye, esto está buenísimo, ¿de qué se trata? Eso es lo que me gustaría. Eso a mí, a mí. Seguir sorprendiendo a la gente. Siguiente pregunta. Mi nombre es Luis y ¿cómo cree usted que la tecnología ha afectado la cantidad de lectores de cómic y novelas gráficas? En clase de literatura hablamos sobre la literatura emergente y los nuevos formatos narrativos y se mencionaron como ejemplos la dinámica que DC implementó a finales de 1980 con una muerte en la familia, el videojuego Detour Become Human y Black Mirror Thundersnatch, el evento de Netflix. ¿Y qué opina usted sobre estos permisos que los creadores conceden al público para influir o construir la historia que estos prefieren consumir? ¿Cuál es su cómic y novela gráfica favorita? Bueno, la tecnología, bueno, simplemente ahorita sí existen muchos cómics que han logrado pasar al libro. Por ejemplo, Cindy Larreja nació en internet, nació en las redes. La verdad es que cosa como hace Alejandra Gámez, con Montanguiti, Jules de Papier, La Tulla y Vinagre. Muchos autores. Es más, ahorita conocemos autores gracias a las redes. O sea, tal vez sería mucho más complicado. No lo sé. También ahorita estábamos hablando de lo que es el webtoon, ¿no? Y de este canvas infinito para contar historias, si se pueden acostumbrar o no, los nuevos lectores. Es como complicado. Yo he tenido muchas de estas prácticas con Bachan. Bachan es alguien que todo el tiempo se está tratando de adaptar a las nuevas formas, a las nuevas estructuras narrativas. Y creo que algo ha logrado, pero no es sencillo. La tecnología, así como te abre el mundo, también te... Para mí es un ventilador porque es un chocador. Así como te abre el mundo, lo... También te hace más pequeñito. O sea, antes serás tal vez un pez grande en un estanque muy pequeño. O un pez pequeño en un estanque muy grande. Aquí eres un pez en medio de un océano de peces. ¿Cómo le vas a hacer como para convertirte en emo, no? O sea, por decirlo de alguna manera, mi Dios. Falsa. Lo de los lectores se llama mercadotecnia. Es como le vas a llegar a tu mercado. Si pueden inferir... Cuando es una obra de autor, pues eso lo define el autor. ¿Qué tanto puede inferir un lector? A mí me ha tocado mucho ver a los dibujantes de repente tomar ideas de un lector. Porque se lo dijo en un comentario. Ah, qué buena onda. La otra vez lo decía Pavel en uno de estos aprendizos chamánicos en Dacia de Aces. Él dice, de repente los unos lectores me dan la idea de cuál es mi siguiente tira. Y eso es muy común. Ahora, ya en caso, por ejemplo, de un personaje de empresa como Superman, Batman, Spider-Man, Wolverine, lo define la empresa y cómo quieres moverlo. En el momento cumbre fue el famoso Marvel contra DC donde votabas quién iba a ganar. Y se dan cosas como que Wolverine le ganaba a Lobo o Tormenta le ganaba a la Mujer Maravilla. Tal vez ahorita no sucedería esa misma votación porque los lobos ya no lo conocen tanto y a Wolverine sí. O la Mujer Maravilla es mucho más popular que Tormenta en estos momentos. Son los momentos. ¿Matarían ahorita a Robin? ¿Quién sabe? Ya hay tantos. O sea, si le hubieras preguntado a la gente que si matabas a Superman hubiera... Son técnicas de mercadotecnia. No es que definan. Simplemente las usas en un momento dado cuando tienes personajes como los que te he mencionado. Personajes que pertenecen a una empresa para jugar un poco con las decisiones editoriales. Ah, y me preguntaban de cuál era mi novela gráfica favorita. Muy chéstimo. Puedo decir que mi persona favorita es Gru, el Sergio Aragonés. Todo el mundo sabe que soy muy fan de... Y la vida y muerte de Gru es una novela gráfica que amo y que me divierte mucho. Peter Kampf tenía razón. Es otra de las novelas gráficas. Palestina de Brusaco. Arrugas de Paco Roca. Aunque en particular El Invierno del Dibujante soy mucho más porque obviamente va con un tema más cercano a mí. Que me toca más. Pero Paco Roca como autor me fascina. Creo que tiene obras increíbles. ¿Qué más? No, las gráficas. La del fútbol de Santiago García. No sé. Muchísimas. Porque con esas... Ya hemos hablado de temas. Sigamos. Señor Gantuz, me llamo Mahonri y mis preguntas son ¿Cómo visualiza usted la literatura en un futuro más tecnológico? Y como especialista en historieta, ¿Qué opina acerca de las ventas de cómics con códigos o recompensas electrónicas? Pues mira, la literatura en un ruido más tecnológico. Yo creo que la gente va a leer. Siempre va a leer. O sea, cuando dejemos de leerlo. Lo que pasa es que ¿Qué es lo que va a leer? Pues simplemente lea subtítulos, lea tweets. Nos estamos volviendo lectores de tweets. Tratamos de que la información nos llegue rápido y no estar leyendo todo en artículos. Sino nada más así de ¡Ah, pasó esto! ¡Ah, ok! Y ahora dijo esto. ¡Ah, qué güey! ¡Ah, no dijo eso! ¡Ah! ¿Quién dijo que lo dijo? O sea, nos estamos volviendo huevones para leer. Eso sí es un hecho. Ya ponerte a leer un libro y todo se está volviendo cosa generacional, ¿no? Pero hay cosas como Harry Potter, como estas novelas que están saliendo para jóvenes, que medio recuperan el rollo de la lectura. Entonces, pues mira, el problema es que muchas de esas luego se hacen series. Yo creo que la lectura se va a dar mucho por los subtítulos. Las series nos van a dar a leer esos libros que antes le daban. Después te digo, ahora leemos series. Creo que por ahí va un poquito y nos estamos moviendo huevones para leer. Queremos leer tweets. Ese es. Y por el código, en particular lo que pasó con el Batman Fortnite, aquí tengo el número dos. Me llamó la atención. Si vale la pena o no este rollo. No sé. La verdad, la historia tampoco me parece particularmente sorprendente. Si el héroe enfrenta a villano, villano se agarra a golpes, continuará. O sea, con muy bonitos dibujos. Pero que lo más importante es esto, ¿no? O sea, tener este código. ¿Leyeron la historieta o no la leyeron? No lo sé. ¿Les importa si es una primera, segunda o tercera edición? Si tiene o si tiene o no el código. La segunda edición trae un código diferente. Entonces ya no puedes tener lo que te daba el primer código. Se llama Mercadotecnia. Y eso va a pasar muchísimo. ¿Qué opino? Es que es parte de este negocio. Si puedes hacer que se vendan más cómics o que se conozca un personaje. Por eso. Está bien. Ya no estamos hablando de lectura. Estamos hablando de Mercadotecnia para dar a conocer a los personajes. O sea, se busca que todo mundo conozca a Batman. ¿Por qué? Porque entonces no va a importar si lo leen o no. Van a comprar el muñeco, la playera. Lléveselo, lléveselo, lléveselo. Aquí lo tenemos. Todo lo que queda de Batman, el Spider-Man, el. Eso es lo que importa al final. Que te compren la playera. Que te compren el muñeco. Que te compren la gorra. Que te compren el producto. Y eso es Fortnite. Dar a conocer al personaje. O sea, ¿por qué? Porque no me imagino a Fortnite saliendo en una novela gráfica de Boneser de François Buc. No es tan popular. Tal vez de Blueberry sí, porque se vendían millones de ejemplares de Blueberry. Cuando decía Charly y Giraud. Y Giraud. Pero bueno. Es mercadotecnia. Muchos son productos. Así se ven. Mi nombre es Miguel. Y la pregunta es. ¿Cree que hoy en día ya haya algún artista mexicano con una obra tan completa como lo fue Operación Bolívar? Pues está Cleven. Sí. Sigue con su rollo. Con todos los salvajes. Tony Sandoval. Creo que Tony. No es que tenga una obra como Operación Bolívar. Sino tiene una gran cantidad de obras diferentes. Y eso es muy interesante. El problema es que en México no se conocen. Porque Tony está en Europa. Augusto Moro está haciendo reportajes. Bachan tiene su obra con Vini. Con Bulbo. Creo que es muy diferente. Si hablas como novela gráfica Operación Bolívar. No, no veo quién le haya llegado a competir con esa profundidad y eso a Operación Bolívar. No, todavía no llega. ¿Por qué? Porque le tendría que dedicar dos, tres años a generar esa novela, investigar, darle una coherencia, darle una consistencia y pensar en un universo. No es tan fácil. No es tan fácil en este mercado. Y sobre todo, la bronca no es nada más producirla. Es cómo la distribuyo. Químela publica. Lo leen. El riesgo. Acuérdense que Operación Bolívar es una obra de culto, pero que cuando salió en Planeta, en los noventas, fracasó totalmente. No se vendió ni madres. Tan es así que nada más sacaron el primer tomo, no sacaron el tomo dos. Operación Bolívar empieza a ser popular a principios del 2000. Y de ahí se vuelve una obra de culto. Pero también porque son las condiciones de novelas gráficas que hizo José G. Cruz como Tango, que luego hasta se hicieron películas, no son igual de profundas que esto. No sabemos si al final tuvo una mayor influencia o el universo que creó José G. Cruz o el universo que creó Yolanda Boucher. Estudiar en la historieta mexicana nada más por un fenómeno o por una etapa en particular, te hace perder la visión de muchas cosas. O sea, habría que ver si de todas las novelas que se hicieron en México, en los 50, 60, 70, las que se publicaron en Pekín, en Paquín, en Chamaco, ¿cuál no le competiría a Operación Bolívar gráficamente? Si tenías a un Casillas, si tenías a un Gutiérrez, si tenías a un Ángel Mora, si tenías a un José G. Cruz, si tenías un montón de gente haciendo cosas muy interesantes. Entonces habría más bien que analizarlo en función a la historia. Pero en la época contemporánea, una obra con la complejidad de operación Bolívar, no, todavía no salió, todavía no la he visto. Hay cosas como Cristóbal de Ensamble Comics que me parece que llegan a un manto muy interesante. Sí me parece que ellos podrían estar haciendo cosas diferentes. 6, 5, 6 cómics están haciendo cosas. No llegan todavía a esa complejidad o ese, o tal vez a esa comercialización o ese, o esa fama que tienen que hacer. Al ser de derecha, ¿qué problemas llegó a enfrentar el señor Novara? No, no, no. Nada más, este, fundó. El problema que tuvo fue cuando lo ocurrieron de la prensa. O sea, cuando se pelea con Santaella, él era director de la cooperativa, junto con Santaella, se pelea. Oye, el tesorero, por ahí, se pelea con él y sale y con su liquidación, la de su hermano, pues fundan Editorial Novaro. Lo mantienen, es más, lo que parece que hicieron un gran negocio, el gran negocio que fue, este, tener los libros de texto. Y ahí, la Editorial Novaro se le vendió. Estamos hablando de 1963. Los Novaro dejaron de ser dueños de Editorial Novaro. No sé qué es el nombre, por eso se convirtió en grupo editorial. Ya era parte del grupo de los alemán, de los O'Farril, que tenía novedades. Pues eran hermanitos, novedades y Novaro. Entonces, no, no, no. Yo no creo que, por ser derecha, no. Es más, lo que hizo fue seguir a los viejos días las reglas de, para que no te censuraran. Y sacó vidas ejemplares, que luego es un título que él se quedó. Pero Novaro, no. Novaro fue alguien que simplemente siguió las reglas y las cumplió. Según su criterio, ¿quiénes serían los mejores autores o creadores de novelas gráficas mexicanos de la actualidad? Pues mira, yo creo que los que están haciendo cosas, inclusive, por ejemplo, Juan L, que está haciendo humor, me parece muy divertido, me parece muy completo. A mí me gusta mucho el trabajo de Juan L, Augusto Mora, son de ellos. Y Dalia Candelas, están haciendo cosas muy interesantes. Como te decía, tal vez, Edu Molina, que bueno, él es de Argentina, pero está radicando en México. Y trae todo este rollo académico. José Luis Pescador. Hay varios, hay varios muy interesantes. Pablo Ortega, con Danca. Con lo que hizo con el señor K, me pareció muy bueno. Creo que hay algunos, lo que pasa es que todavía faltan más bien darlos a conocer y generar ese producto y entender que le estamos hablando a un público del cual no se les esté llegando. Pero hay varios, hay varios muy, muy buenos. Hola, soy Mishka y mi pregunta es, ¿qué nos ha hecho ver a los cómics como historias solamente de superhéroes? Caray, ¿cómo estuvo eso? A ver, déjame. ¿Qué nos ha...? Hola, soy Mishka y mi pregunta es, ¿qué nos ha hecho ver a los cómics como historias solamente de superhéroes? La publicidad, la comercialización. O sea, toma en cuenta que siempre que se habla de cómics se habla de Spider-Man, se habla de Batman, se habla de... Y siempre que pones un cómic, pones todo este rollo pop que desarrollaron los gringos, muy al estilo de Andy Warhol. Entonces nos hace pensar que el cómic es lo norteamericano. Eso es muy, muy peculiar, o sea, no estamos hablando... Cuando se habla de cómic piensas en lo norteamericano. Y lo norteamericano ahorita que nos ha llegado muy fuerte son los superhéroes. Pero pues cuando te dicen Archie piensas en cómic. Este, cuando te dicen La pequeña de Lulú piensas en cómic. Cuando te dicen, este, Gasparín piensas en cómic. Casi siempre es cómic norteamericano. Si yo te dijera 13 de Van Ham, no piensas en cómic, vas a 13, ¿qué me hablan? O si te hablo de La casta de los metabarones, yo no sé si estás pensando en cómic. O sea, por eso es que la gente piensa en cómic, piensa en lo norteamericano. Porque además somos bastante dominados, somos culturalmente colonizados por los gringos. Y sí creo, por ejemplo, si vas a Argentina y mencionas cómic, pues algunos te podrán decir lo que sale en el clarín en la última página. Te pueden mencionar a Altuna, te pueden mencionar a Caloy, te pueden mencionar a Quino, a Fontana Rosa. Aquí, pues, pensamos en... Cuando dicen cómic, cuando dices historieta, muchos piensan en Rius o piensan en la familia Burrón. Bueno, es como una cuestión mucho de rollos culturales, de colonialismo culturales. Y al oír la palabra cómic, pues te basa en lo que te han dicho. Basado en un cómic, superhéroes. Es eso. Hola, soy Mishka y mi pregunta es, ¿por qué la industria editorial mexicana no es tan reconocida como ocurre con la norteamericana o la japonesa? ¿O por qué la hemos hecho ver inexistente? Y ahora que lo menciono, en realidad, la industria europea pareciera tampoco existir para el consumidor mexicano. ¿Por qué? Error, mi hija. Mira, nada más te lo puedo decir. La industria europea es planeta, es albar, es este... Todas las editoriales, Grijalvo, todas esas editoriales son europeas. O sea, todas las editoriales que hay en México son europeas. Nacieron en España. Lo que pasa es que ahora ya lo compraron corporativos enormes, que Santillana, Tusquets, Planeta, Grijalvo, Mondadori... Todas, todas son españolas. Hay algunas mexicanas. No es que sea inexistente. Tal vez la industria editorial de historietas sí es totalmente inexistente porque desapareció. O sea, lo que pasa es que la industria editorial mexicana es una industria hecha por... Principalmente dominada por las editoriales grandes que vienen del extranjero. O sea, no hay de otra. Las dos grandes, Random House, Mondadori y Planeta, que son las que además son dueñas de casi todas las demás editoriales, son las que manejan el mercado y son las que te llenan los anaqueles y son las que tienen la posibilidad de publicar a cualquiera con diferentes títulos. Hay pequeñas editoriales, ahí tienes el sexto piso, que ahorita con lo de la pandemia estuvieron en riesgo de desaparecer o están desapareciendo. Cuando se habla de una industria editorial mexicana inexistente en estos tiempos, antes era una de las más fuertes del mundo, el problema es que siempre fue muy endogámica, muy dada al negocio rápido y muy dada a no cuidar su producto, repetir fórmulas hasta el cansancio. Eso nos pasa, no nada más nos pasó en la industria literaria, sino también en la industria de la cine, de la televisión. Se repitieron fórmulas hasta el cansancio, hasta que ya nos volvimos aburridos. Entonces le echó la culpa al medio y no a la gente que hizo que las telenovelas siempre fueran o La Cenicienta o Cuna de Lobos. Y se repitieron hasta que ya dijeras, ya güey, ya no quiero saber más de la vieja pobre enamorada del güey rico, ni del güey pobre enamorado de la vieja rica, ya estoy hasta la madre. Cuéntame algo diferente. En los ochentas se hizo eso, se contaron cosas diferentes y por eso es la época de oro. Pero igual aquí, o sea, aquí se repitieron fórmulas hasta el cansancio. Los sensacionales llevaron 20 años hasta que dijeron, ya güey, ya me cansé de leer lo mismo. Entonces cada vez le fueron dando más. Pero hubo una industria editorial muy fuerte en México. Ahora es una industria emergente que sobrevive como todas las industrias culturales en México. O sea, no hay una industria cultural que tú me digas, no, están a toda madre, ni el cine, ni la televisión. Ve la televisión, qué jodidos están. O sea, Televisa, que era el gran monstruo, que es el gran generador, ya no genera contenidos. Dejaron de generar contenidos, ahora compran contenidos en todos lados. Porque sale más barato. Para la larga sale más caro. Así es esto. ¡Suscríbete al canal!